3, 2, 1, ¡ya! 50, 5 derecha, hacia 5 izquierdas Hacia salto posible, hacia salto posible 70, salto 50, 3 derecha, sobrepuntivo 30, 5 derecha, sobrepuntivo Y izquierda, y 5 derecha 50, sobrepuntivo 50, 4 izquierda 30, 4 derecha 50, 3 derecha Hacia 5 izquierda, 35 izquierda 30, 5 izquierda, hacia 3 derecha 30, 4 izquierda 50, 5 derecha, sobrepuntivo 70, 0, 3 derecha, sobre asfalto 30, 4 izquierda 50, 3 derecha Hacia salto, y 3 izquierda Vale 60, 3 derecha 60, 3 derecha 40, 6 derecha 21, 4 derecha 32, 3 derecha 51, 4 derecha emy M้